La palabra democracia es una palabra que no puede atemorizar a nadie. Democracia es el Estado y la forma en que todos queremos vivir y creemos que además somos un Estado representativo, republicano y federal. Esto está definido en el primer artículo de la Constitución. El artículo número uno antes de decir si vamos a tener poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, el artículo... Porque todo el mundo habla de la Constitución, ¿vieron? Pero yo digo que la Constitución hay que leerla toda. Empezamos por el preámbulo, que ya lo sabemos de memoria, y vamos del primero hasta el último artículo. El primer artículo de nuestra Constitución establece que nuestro sistema de vida, nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal. ¿Qué quiere decir esto? La primera definición representativo. La voluntad popular. La voluntad popular es la gran fuente de poder de la Constitución nacional. Esto creo que es el eje. Y cuando lanzamos el programa de democratización de la justicia con un proyecto de leyes que fueron un cúmulo de seis leyes, si mal no recuerdo, de seis leyes sobre acceso a la justicia, sobre publicidad en la justicia, sobre medidas cautelares, sobre creación de cámaras de casación, y el que más, digamos, en algunos sectores fundamentalmente del Poder Judicial ha generado, es el tema de la elección, la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura por voto popular. Representantes de los jueces, de los abogados, de los académicos. Y estoy hablando de una provincia donde precisamente la elección del Consejo de la Magistratura es por voto popular. Aquí en Santa Cruz, que no es un invento de Santa Cruz, nosotros lo copiamos de la provincia de Chubut. Aquí los representantes del Consejo de la Magistratura se eligen por voto popular. No estamos inventando nada nuevo. Y nadie puede sentirse mal, ni se me ocurre que nadie pueda estar en contra. Yo quiero leer los argumentos, quiero leer los argumentos que digan que no se pueden expresar los 40 millones de argentinos acerca de quiénes deben ser los funcionarios políticos. Porque son funcionarios políticos porque el Consejo de la Magistratura es el órgano político del Poder Judicial, como también lo es la Corte, el órgano político del Poder Judicial. ¿Y por qué político? Porque los designan políticamente y porque son los que conducen, no los que dictan el momento de dictar sentencia. Y yo veo, el otro día escuchaba a la titular de Justicia Legítima, a quien no tengo el gusto de conocer, a la doctora Lucila Garrigós de Rébori, cuando alguien decía que, bueno, que no se pueden politizar a los jueces, a los fiscales, a los procuradores, y dijo que en realidad todos vienen de algún lado, que nadie sale de abajo de las baldosas. Me encantó esa expresión porque vieron como cuando uno dice, este nos salió de un repollo. Y bueno, la verdad que ningún juez, ningún miembro sale de abajo de las baldosas. Es más, yo quiero, a fuerza de ser sincera, porque uno escucha muchas cosas y bueno, yo no sé, pero a dos miembros de la Corte, dos importantes miembros de la Corte, dos connotados miembros de la Corte, fueron militantes, yo los conocí siendo convencionales constituyentes, uno por el Frente Grande, un excelente académico penalista a nivel internacional, en ese momento había ingresado como convencional constituyente por el Frente Grande, una fuerza nueva que surgía allá, ¿se acuerdan? Por el año 94, que fue el año, el 93, perdón, las elecciones del 93, e ingresó como convencional constituyente con intervenciones magníficas, realmente hay una muy recordada respecto del Consejo de Magistratura, la vamos a recordar en estos días, seguramente más que en otras oportunidades. Pero bueno, hoy es miembro de la Corte y era un miembro de un partido político y eso no está mal, porque como dice Lucila, nadie sale de abajo de las baldosas ni sale de un repollo. Y otro miembro también, ya compañero de nuestro partido, fue senador conmigo, fue diputado conmigo, yo lo voté como miembro de la Corte y nadie se horroriza porque todo el mundo sabe qué piensa, de qué partido político es, lo importante no es eso, lo importante saber qué sentencia dictás, si la sentencia está de acuerdo no a tu partido, sino a la Constitución, a las leyes y al ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué es esto de que tenemos que tener jueces que no piensen nada? A mí me asusta gente que no tenga nada en la cabeza ni piense nada, me asusta mucho, me asusta mucho. Es más, en realidad yo creo que todos piensan algo, lo que pasa es que algunos no pueden decir lo que piensan o lo que creen, que es otra cosa diferente. El otro día leí ayer en un diario que un fiscal cuando se refiere a la dictadura más sangrienta que tuvo este país y que provocó tanto dolor y tragedia, se refiere como al gobierno. La verdad que bueno, no importa, cada uno, pero quiero decir que nadie surgió de un repollo, todos llegaron. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia que fue propuesto durante nuestro gobierno, a mí me lo hizo conocer y me lo presentó en mi despacho un querido amigo ex senador de esta provincia porque yo no lo conocía y él era muy amigo de él y me lo presentó en mi despacho para impulsarlo y no estaba mal porque tenía excelentes antecedentes, porque tiene excelentes antecedentes como abogado y lo presentó, me lo presentó para que fuera miembro del tan alto tribunal como es la Corte, no lo conocía, fue a mi despacho, lo conocí allí y Néstor, presidente, lo propuso sin siquiera conocerlo, ni siquiera de vista. Por eso cuando uno escucha algunas cosas respecto de como si las cosas hubieran salido por arte de magia o porque un día nos levantamos Kirchner o yo y dijimos, va a ser fulanito de tal o menganito de tal, realmente no. La verdad que el que propuso Néstor, que lo conocía, no personalmente, pero que lo conocía y lo admiraba mucho, es a un penalista que integra hoy la Corte y que lo admiraba mucho por el nivel académico, pese a que era opositor nuestro y había sido opositor nuestro y había venido a esta provincia a ponerse a la reforma de la Constitución, pero no somos rencorosos, reconocemos la capacidad, el conocimiento y la inteligencia, que es lo que pedimos que tengan todos, capacidad, conocimiento, inteligencia y memoria. No me gustan los desmemoriados en la República Argentina, no me gustan los desmemoriados. ¿Será que soy tan memoriosa? ¿Será que soy tan memoriosa? Eso me acarrea algunos problemas, el ser memoriosa. Pero la verdad, y seguramente, seguramente esta democratización de la justicia también seguramente me va a acarrear algunos problemas, o al gobierno, o en general. Pero yo la verdad que estoy dispuesta a enfrentar todo lo que venga con tal de dejar un país mejor organizado, un país en donde sus tres poderes sean absolutamente democráticos y abiertos al pueblo y por sobre todas las cosas independientes de las grandes corporaciones. Porque saben qué pasa, los daños que ha sufrido este país. Muchos se los adjudicaron a determinados gobiernos, es cierto, los gobiernos, hubo gobiernos que provocaron daños. Pero también es bueno preguntarse a qué intereses respondían esos gobiernos, porque si no terminamos fijándonos en la política y en los gobiernos, y no en quienes manejaban a esos gobiernos y a esos políticos. Y cuando uno raspa un poco, ve que en realidad esos gobiernos que provocaron tal vez daños terribles a la provincia, tragedias como la del 2001, la tragedia de la desocupación, la tragedia de la represión, la tragedia del endeudamiento, la tragedia de la confiscación de los ahorros de la clase media, en realidad uno recuerda claro al Presidente o al Ministro de Economía que hizo eso, pero tendríamos que mirar un poquito más allá a quiénes y a quiénes respondían ese Presidente y ese Ministro de Economía. Porque saben qué, si no podemos confundirnos y creernos que las cosas las decidían los gobiernos. Y saben cuál es el problema que han tenido con el gobierno desde el año 2003, para bien o para mal, es que desde el año 2003 en adelante las cosas que se deciden desde el gobierno son porque las decide el gobierno. Y entonces digo que la independencia, no solamente del Poder Judicial, acá se habla de la independencia del Poder Judicial, yo quiero también plantear la independencia del Poder Ejecutivo. La independencia del Poder Ejecutivo de los grandes poderes concentrados en el gobierno de afuera y de adentro. La independencia del Poder Ejecutivo de las grandes presiones que sufrió para tapar todo lo que había pasado durante la dictadura y que todo siguiera igual. Las grandes o los grandes castigos que sufrió él y que también sufro yo, las mujeres tenemos más aguante, como estamos acostumbradas a parir el dolor por ahí, tenemos más aguante. Pero bueno, la verdad que el gran castigo a este gobierno es por haber sido independiente independiente, de todos esos grandes poderes concentrados externos e internos. Esta es la independencia, esta es la independencia que queremos para los otros dos poderes. Porque tengo el inmenso orgullo y satisfacción que siendo senadora de este gobierno, de este proyecto, nunca el Poder Ejecutivo envió una ley que yo me avergonzara de tener que votar, no como nos pasaba cuando me tocó ser diputada y senadora en otras etapas. Lo decía Agustín Rossi antes del otro día cuando culminó la discusión de las leyes que estaban en tratamiento en diputados, nunca nuestro bloque ni nuestro Parlamento ha tenido que votar leyes que restrinjan derechos o le quiten derechos a la gente, o le quiten cosas materiales a la gente, o le descuenten salarios a los trabajadores. Al contrario, todo lo que han tenido que votar ha sido para ampliar derechos, para dar conquistas, para dar reconocimientos. Porque si bien ese poder legislativo tiene oficialismo y tiene oposición, como corresponde desde la revolución francesa para acá, que haya un bloque oficialista y haya un bloque opositor, para qué necesitamos también, y es imperioso que haya oposición, para que nos presenten cosas mejores de las que nosotros hacemos, para que nos ayuden a equivocarnos menos, pero no para poner paros en la rueda y oponerse a todo porque sí, o como pasó el otro día también en el tema de fertilización asistida, algo que va a ayudar a que mucha gente que no puede tener la gracia de Dios de concebir un hijo, por lo menos la ciencia pueda ayudarlo para que sea una familia. En fin, esa es la independencia que también queremos para el Poder Judicial, la independencia de los grandes poderes concentrados económicos de afuera y de adentro. Por allí uno escucha algunas teorías jurídicas de contrapoder, como que el Poder Judicial tiene que ser un contrapoder, ¿contrapoder de qué? Porque, a ver, analicemos, a mí me gusta pensar, soy abogada, me encanta la Constitución, me encanta debatir. A mí como Presidenta y a todos los otros presidentes que me han precedido, lo han hecho por el voto del pueblo. En la última elección el 54% de los argentinos, luego de cuatro años difíciles de gobierno, volvieron a elegirme como Presidenta de los argentinos, como marca la Constitución, la mayoría por el pueblo. A los que están sentados en sus bancas, senadores, diputados, también los vota el pueblo, a ellos el 100%, si uno suma a todos, son el 100% de los votos. Entonces, yo me pregunto, cuando alguien se plantea, algún constitucionalista o alguno de estos teóricos plantea el Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, ¿como contrapoder de qué? ¿Contrapoder del pueblo? Porque, en definitiva, yo no estoy representando a un partido, estoy representando a los argentinos. Y el Parlamento argentino, cuando vota, y vota mayoritariamente las leyes, lo hace en el marco de la Constitución por la voluntad popular. No hay leyes contra la voluntad popular, porque si no, no tendrían mayoría en el Congreso. Así funciona el sistema, así fue formateado, así fue pensado. Por lo cual, aquel que se piensa como contrapoder, desde el Poder Judicial le notifico que más que contrapoder del poder popular, me parece que es delegado de otros poderes que no sabemos, pero que imaginamos cuáles son. Entonces, me gustaría conocer, porque ha habido fallos que declaran la constitucionalidad de la ley, que fue votada con las mayorías que consagran, la mayoría absoluta de los miembros, de los miembros, no de los presentes, de la totalidad de los cuerpos para la reforma. Bueno, ¿qué les cuento de la ley de medios? Que cuenta con una mayoría recontra mayoría y hace cuatro años. Otra cosa que me llama la atención, ¿qué celeridad para actuar sobre las leyes que involucran el Poder Judicial por parte de los propios jueces y cuánta lentitud para decidir sobre una ley que ya lleva cuatro años como es la ley de medios? Y la verdad que cuando uno habla de poder en la Argentina, dice, pero hoy ¿quién tiene más poder? ¿Un presidente, el parlamento o un juez que decide que paraliza una ley, que envió a alguien que representa al pueblo, que votó un parlamento que representa al pueblo, y que con dos líneas y una medida cautelar impide el ejercicio del sistema? Son planteos que nos tenemos que hacer. Además, son los mismos que han interpretado que no tienen que pagar impuestos mientras todos nosotros sí los pagamos. Son los mismos que interpretan... 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 Son los mismos que interpretan que las declaraciones juradas de la Presidenta, que está muy bien, estoy de acuerdo, sus funcionarios sean publicadas, analizadas, descuartizadas y despellejadas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien conoce la declaración jurada de un juez? ¿Alguien la vio alguna vez? Bueno, ellos son los que deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos. Por eso la democratización de la justicia hace también al saneamiento del sistema, y ¿saben qué? Fundamentalmente a lograr algo que la gente está demandando, justicia. Y siempre también frente a otro gran problema y flagelo, la seguridad. Yo no me canso de decir y decirle a todos los argentinos, si no logramos una justicia mejor, no vamos a tener más y mejor seguridad en la República Argentina. Quiero ser sincera, no quiero mentirle a nadie. Fíjense... Y también les pido que hagamos memoria. No creo, creo, hemos hecho una gran inversión en justicia, estamos haciendo, el otro día me tocó inaugurar en Lomas de Zamora, junto al querido Intendente de Lomas de Zamora, un centro de control y monitoreo de justicia muy importante. Pero como dice Sergio, nuestro Secretario de... Bueno, lo conocen a Sergio Berni, quien lo conoce en la provincia a Sergio. Como dice Sergio, mientras entren por un lado y salgan por el otro, podremos tener 28 millones de patrulleros, 80 millones de cámaras y 20 millones de cosas más, pero no vamos a lograr seguridad. Por eso es un combo muy grande este de la justicia. Es el combo de la igualdad también. Si nosotros tenemos mejor justicia, vamos a tener más igualdad, vamos a tener más seguridad y por eso es tan importante que esta democratización que ha tenido la Argentina a partir del año 2003, donde finalmente los que durante la dictadura tuvieron la responsabilidad de ese genocidio terrible hoy estén siendo juzgados, esta democratización que ha tenido también el Parlamento argentino a partir de la reforma política que iniciamos con las PASO, con las internas, obligatorias, vinculantes para todos los partidos políticos, también se extienda al tercer brazo del Estado que es la justicia. No para este gobierno, no para estas generaciones, para las que vienen, para la historia, es necesario darle una vuelta definitiva a la historia para que finalmente todas estas conquistas, todos estos derechos, todas estas cosas que estamos logrando, que esta universidad que estamos construyendo y ampliando pegada a esta no se paralice, que se sigan distribuyendo más netbooks, que haya más derechos, que siga habiendo convenciones colectivas de trabajo todos los años y consejos del salario mínimo vital y móvil, que sigamos teniendo movilidad jubilatoria dos veces al año los jubilados, que tengamos en definitiva la posibilidad de incorporarnos a aquellos abogados jóvenes que quieren ingresar a la justicia y si no tienen un pariente, un tío, un amigo, no pueden ingresar. Este plan Procrear que estamos lanzando a lo largo y a lo ancho del país para que ese sector de la clase media que no era sujeto bancario, que no conseguía crédito, hoy pueda tener una casa, para que miles de jóvenes puedan ir a universidades como esta porque antes tenían que viajar a Buenos Aires como tuvo que viajar él cuando era joven, cuando era chico, cuando fue un adolescente, Néstor y Alicia se tuvieron que ir de su provincia durante años, vivir lejos de su familia porque no tenían otra posibilidad. Hoy miles, millones de jóvenes pueden estudiar en sus provincias porque estamos abriendo universidades en todo el país y porque estamos dándole presupuesto como nunca antes habían tenido las universidades, escuelas a lo largo y a lo ancho del país, planes federales de vivienda, infraestructura. En pocos días más vamos a inaugurar, hoy estuve hablando con el Secretario de Obras Públicas, otro, José, empezó como Director de Obras Públicas en Río Gallegos acompañándolo a Néstor Intendente, vamos a inaugurar el paso y todo el puente de Chimenaique que me dijeron que está quedando fantástico y también seguramente la autovía que ya llega hasta la Ruta 3, hasta Huaraique, estas obras que han transformado a la provincia de Santa Cruz y el resto de las obras, lo decía Gerardo Zamora, mi querida provincia de Santiago del Estero, cómo quiero a los santiagueños, ya pronto voy a estar ahí también para el aniversario de la ciudad como siempre, esa maravillosa ciudad de Santiago del Estero que cambió, cómo cambió todo el norte argentino, el norte argentino olvidado y postergado y la Patagonia también olvidada y postergada. Y cómo cambió el centro, uno lo puede ver, lo veía el otro día algo que tal vez, no sé si es conveniente decirlo, pero yo lo voy a decir igual, yo lo voy a decir igual, lo voy a decir igual porque me lo dijeron, me lo dijeron, me lo dijeron, el día 25 de mayo, cuando festejamos la década ganada, los 10 años desde que él había llegado, una compañera me dijo, ¿vieron cómo estaba la plaza ese día cuando yo hablé silenciosa que aparecía una cosa así muy silenciosa, muy que estaban escuchando? No solamente en la plaza, me contaron que en todas las zonas aledañas de la gente que no pudo llegar, en las avenidas, frente a las grandes pantallas la gente escuchaba muy silenciosa, y una compañera me dijo, vos tal vez no te hayas dado cuenta porque no lo viste, claro, está allá, no lo ves, pero yo me acuerdo cuando se movilizaban compañeros del conurbano bonaerense, llegar a la gente mal vestida, llegar a la gente sin posibilidades, casi arriada, casi que no tenía ganas de ir, pero igual iba, y vos veías cómo venía la gente en esta oportunidad con su calzado nuevo, bien vestida, y sabés que venían solos, no los traía nadie, querían participar, querían estar, porque se sentían empoderados, sentían que ya no eran, sentían que ya no le debían nada a nadie, no le deben nada a nadie porque tienen su asignación universal por hijo que no depende de ningún puntero, ellos tienen la tarjeta de la ANSES y la cobran, porque la tarjeta alimentaria también está bancarizada y nadie se las puede facturar, porque sienten que hay un gobierno que los convoca, pero no para que llenen un acto, sino que los convoca para cambiar la historia, y eso es lo que estamos haciendo, convocando a todos los argentinos, no a un acto, no a una ficción, sino a cambiar la historia, como la cambiamos acá en Santa Cruz hace más de 20 años y la vamos a seguir cambiando porque tenemos ganas, porque tenemos corazón y porque tenemos un profundo amor a la patria y al pueblo. Gracias Santa Cruz, gracias por los recuerdos, por la memoria, los quiero mucho a todos y los llevo adentro de mi corazón. Muchas gracias. Gracias.